Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Vice con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban, activen la campana de notificaciones comenta, dale a me gusta y comparte el contenido, comparte el contenido para que nos ayudes con el posicionamiento de nuestro canal, para que nos ayudes a que nuestro canal pueda seguir creciendo, a que nuestro canal se pompe, a que nuestro canal vaya y se ponga la pan, para que nuestro canal siga creciendo miren, Anuel AA Anuel AA de cierta manera terminó en su gira terminó en su gira por todo lo que tiene que ver Estados Unidos y demás y él amenizaba una fiesta amenizaba una fiesta en la cual se encontraba una de sus ex, su hija su otra hija y vamos a ver este video para luego bajar con algo que él puso vamos a ver este video la hermana ahí te lo ven señores él estaba con su hija con su hija jejeje Gasmein con su hija Gasmein su otra hija Gasmein entonces miren que pasa déjame ver ese encuentro déjame ver ese encuentro publican él él publica esto el enfoque que tengo ahora mismo nunca lo he tenido en mi vida a estas alturas ya es imposible imaginarme todo lo que voy a lograr y ni yo mismo sé que esperarme porque nunca he tenido este enfoque ni este equipo de trabajo que tengo yo lo único que sé es que voy a hacer historia y nadie me va a parar no existe humano que me pueda parar a mi tiempo a mi manera sin seguirle los pasos a nadie y a nadie y humilde sobre todas las cosas con un corazón puro se acabó la gira en USA wow que gira más hija de la gran HP gracias a todo el mundo que vinieron los amo con toda mi vida entera soldado en Madison y el Prudation Center pone la bandera de de Viner y de RD gracias a Dios la gloria es una sola pendiente todo el mundo la fecha de Europa eh de Latinoamérica de Europa y obviamente señores obviamente él estaba compartiendo con sus con su hija con con la otra hija de él con la otra hija de él y yo creo y entiendo que de cierta manera de cierta manera para mi fue un error fue un error eh que Yailin le quitara de que el apellido de 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 todo a Cata para mi eso es lo que de cierta manera le está eh 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 restando a ella en todo el sentido de la palabra y coño ella en vez de aportar para que 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 su otra hija comparta con su otra con su hermanita mayor su hermanita mayor porque ahorita un ejemplo a Anuel que va a ser Anuel se va por ahí y se olvida de ella en sentido de compartir a nivel familiar como esta como él estaba compartiendo con su otra hija compartiendo pasándola bien en todo el sentido de la palabra pero a veces el orgullo y las cosas hacen que las mujeres cometan errores garrafales hacen que las mujeres cometan errores garrafales y es lamentable eso es lamentable esto y miren que pasa en automático en automático le llegaron unos cuantos regalos unos cuantos regalos a Yaili la más viral que se dicen que fueron tecache pero me dicen una información de que no fue tecache chequen esto chequen esto vean esto un poco y un poco que se dice Ahí usted pudo ver señores Ella subió Esos estados Subió esa foto Ella decía Gracias a Dios otra vez Gracias a Dios otra vez Dice ahí Ella recibió una cartera Tú sabes más de 50 Melones Más de 50 melones Más de 50 melones señores Que eso es mucho que decir Eso es mucho que decir Más de 50 melones Por una cartera Y por ciertas cosas Y Mucha gente Ha especulado en torno a esto Mucha gente Ha dicho cosas en torno A esto Que hay una que hay que tomar las compras Y ver que realmente son Porque miren Mucha gente Se ha querido pegar Una supuesta relación Con Tecachi De que existe una relación Entre ellos Se ha querido vender eso De que hay algún tipo de relación Entre otras cosas Pero me dicen Me dicen Que Ese dinero De cierta manera Eh Es sobre una firma Que ella tiene Con una compañía Con una compañía Que es nueva Aquí en el mercado Y que ese dinero Ese dinero Que ella está gastando Es el dinero De la firma Y que ella Está tratando De darle Celos Ella está tratando De darle celos A Anuel AA Auto enviándose Ella misma Los regalos Auto enviándose Ella misma Los regalos Que eso está bojo Auto enviándose Ella misma Los regalos Miren aquí La compañía La compañía Lleva por nombre X Latin X Latin Y un ejemplo Si buscas La página De la compañía Está verificada Me imagino pagando Lo único Que está promocionando Es a Jaylee La más viral Esa compañía X Latin Yo busqué Entré a su página Que lleva Por nombre Squalic Eh Squalic Baila Y se ve que Es una compañía Squalic Eh Squalic Distribution Distribuido 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 Y un ejemplo Sigue a Jaylee En esa página O sea Que hace lógica De que supuestamente Le hayan dado Un dinero Por una firma Y ella Supuestamente Está tratando De darle celos A Anuel Está tratando De darle celos A Anuel Con Tecachi Que esa es la vuelta Todo esto Porque Él ve Que Anuel Ella ve que Anuel Está Con su otra hija Para ir a Guillermo Que se yo Que nombre raro La niña de él Y que ella está Tratando de darle Su celito A su macho Y que eso Son autos regalos O sea Si eso es cierto Señores Si eso es cierto Hay que estar Muy vacío Y que para tú Tratar de engañarte Tú mismo Para tú Darcelo Para tú Darcelo Y yo sé De lo que digo Que en esa relación Que terminó Tan abruptamente Tan como De repente Hay cosas Que no se han dicho Hay cosas Que no se han Ventilado Hay cosas Que no se han Ventilado Que me imagino Que en algún momento Todo va a explotar En algún momento Todo va a salir A la luz Todo esto Pero hoy me digo Señores Son suposiciones Son suposiciones De que ella Está gastando Un dinero Un dinero De una supuesta firma De una supuesta firma Pero todo a través Del tiempo Uno se da cuenta A través del tiempo Todo Sale a flote Y si es cierto Obviamente Ella debe de saber Que 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 eso Puede traerle Bobo Eso puede traerle Bobo Pero ojalá Que ella Eh 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 No 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 te Tique en eso Gastando Coño Gastando Eh 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 Ese dinero Y Y Vaya Porque Si eso es cierto Le va a pasar Señores Como pasó Eh Eh A A muchos Artistas En los noventa Que Eh Que 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 Y Después Estaba El bobo Al pecho Después Estaba El bobo Al pecho Pero ojalá Ojalá Que ella Que eso sea En regalo De verdad Que eso sea En regalo De verdad Y no Que ella Esté tratando De vender Una falacia Y no que Ella esté tratando De vender Algo que No es Para Darle celos A una persona Que opina usted Comenta Ahí debajo Bye bye